Tema nuevo, disco, estreno Y este es un tema nuevecito, tema calientito que queremos dedicar a la banda enamorada Que bonita rola para que se lo dediques al amor de tu vida Se llama para el coca, el chacolino, el chamaco de la plazuela en Guamantla Olor a miel Vámonos a bailar cumpia El más poderoso Sabrosa Y ahora si Como dice mi bandata de Guamantla Mi banda de Tlaxcala Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que sabor Que sabor Sabrosa Sabrosa papá El más puro Ya llegó mi doble ese Que, 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 que Que sabor Sabrosa Sabrosa papá El más puro Este es un tema pa' mi hermosa Mari De Perón Echala sabor Sabrosa 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 La que ni se ha hecho más comentada y motivada y enviada en Tlaxcala Esa Tlaxcala grita hoy Anunciada su llegada De llegar a unir a sus cerebros Siempre con los dueños del éxito irán Para Chiquichero y los maruchos La famosa Chagachelita Chachalachas y jonejos Cubalita Y todas las pequeñas forever Lones conocidos desde cuatro De que negra, chicos, poco forever De arboletas Que chico a lucir Oye, siempre con bien Con tu su cuello Hala bailar famosos, pero muy famosos Y esta noche el más famoso Chico Junior Ya llegó ese Chico Junior El loca y el brocha El pitufo Y todos mis primos Locos, locos, locos Sabrosa Ya llegaron mis famosos Más poderosas Aparte de chulos y guapos que más Esta noche Ya llegó el bebé más poderoso Y toda su matota ¿Con quién? Con sabor Para mi hermosa perlita Hola, sabroso Como dice mi doble C ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Si señor Abraza Abraza Le llegó dos puentes a todos De San Luis Es ingenio de junto Y su amorcito Y la incompry Presente contigo Mi compadre Aparte de chulos Y guapos que más Esto lo hace para toda mi bandota de Guamantla Ya nos acompaña el famoso Pulpa Que nos salude mi vieja Porque no copiamos el uno porque si sabemos pensar Por eso te venimos a apoyar los morritos Chelsea Acabamos de llegar Que nos salude mi vieja Siempre con los reyes de la exitosidad de récords Y te hagas el chocos poderoso Mis hermanos bebés Contigo de corazón Con el chulo tema para todos mis huesos Huesos, huesos, huesos San Paso Serga Huesos Treinta Huesos Treinta y uno Treinta y dos Hoy contigo famoso Con el chulo tema para todos mis huesos Ese tema para mi hermoso Tuga Que nos salude mi vieja Sabor Hoy en el cachito ferrón Para mi compañero solidero activo este ver Sabroso Sabroso Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle sabor Sabo, sabor, 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 sabor Ah, qué chulo tema Nueva navecito Olor a miel Cómo dice mi banda de Tlaxcala Con la mano arriba de toda la banda Qué, 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 qué sabor Sabos Vamos a la cuntia, papá Yo nos cuido, la santa parte nos protege Niño de cristal hasta la muerte Llega la ropa, más o más niño, más esteroza De camallo, uno y dos Sabre que pelón, amigo y loco Para Chava y el Chester Este buce 60 y 40 Para Cago Cruz Alonso Para Cucho Rami y el famoso Luqui Tusa llego y la pequeña Berito, que se hace hasta el cielo Y de base a Mari de Perote Veracruz O con su cabrino Haga la baila sabroso A que chulo tema Para mi furia letal Para mi furia letal Que vuelvo a Muzo Camurilla Cuando se va ayer y simonero Con patito y pajarito Ese hierro y el cachete El anturito y el chete El bebé y el papá sobrando Allí llego y su amor, amor, amor Cachetes Esta noche para Mari Este Chucho Mix Para Luqui Luqui 2 Y una Y toda mi furia letal Aparte de chulos y guapos que más Sabor Este tema para mi Dene Pollo Mix Saboroso Escúchalo papá Para mi compadre Fuerza Latina Y el famoso famosín Quien toca Quien toca El más poderoso El famosín Sabroso Sabroso papá Última cacheta Saborosín Sabroso Sabroso Escúchanos a escala Esa vez que la chocó te conocimos Desde ese día te seguimos En Calaco y el Camito Hoy y siguiendo la huella Del mero Sabón Cuando usan es miguelano en la TV Hoy se da celoso y la hermana solidera El famoso nitro Su esposa Yolita Para María Díctor Popa y la hermana Chinita El alojo también a Cholito Mancatero Echati Barbosa Los hermanos Carmona La hermosa Elisa y la hermosa Benji de Morelos Publicidad de Zebra El famoso Ferrari con deseo de la peluchina Contigo famoso Y llegó el famoso camello Y dada su bandota Con la doble S Palomati Y ver más a Mari Que, 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 que Casa Morana Este tema en especial para mi Pecita una nación Y van las bendiciones Vas a ganar Siempre con los reyes del éxito Y la generación El tope y la rata Para el Chando Chiron Julio Gordo Para el Toro Para Lulo Para la gringa La raza loca Padre Para la raza loca Para la bandota Primo, loco, bro, chalón Abolillo, mosca, peco Pepitú, cochito, junior Ángeles de la muerte Que nos acompañan aquí en cabina Amén